Tengo una bromita programada para el jovenazo Jera Boy, obviamente él no sabe que va a ser grabado, él piensa que vamos a grabar un video juntos. ¿Qué onda chamacos? Bienvenidos a un nuevo video, les mando muchísimos besos. Ahorita yo tengo todo ya listo, situado, todas las cámaras listas porque tengo una bromita programada para el jovenazo Jera Boy. Obviamente él no sabe que va a ser grabado, él piensa que vamos a grabar un video juntos, que sí lo vamos a hacer, pero le voy a hacer una bienvenida o no bateada con una bromita. Vamos a ver cómo reaccionan, ya se escucha que ya vienes y que ya me voy a quitar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, tarde pero seguro, ¿verdad? Ya tenía rato esperando, ¿cómo estás? Ahorita me voy a parar un policía, pero todo bien. ¿Vienes tú solo? ¿Qué vamos a grabar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay de atrás? ¿Qué show? Pues sí, vengo solo, pero pues no sé, imagino que esta es tu zona, ¿no? Aquí como en playas, ¿no? Sí, ya todo playas es baby, es igual, pues no sé si no quieres grabar aquí, que es donde por lo regular siempre estoy, nos podemos mover a otra área, no hay problema. ¿Cómo que andas pensando? ¿Cómo poner a prueba a una muchacha o algo así, no? No sé, o sea, como que, no sé, agarra un puestito. Pero ya ves que, yo he visto aquí que hay muchos puestitos y te vas a pasar así como de... Sí, de hecho hay una de las señoras muy curta. ...que de mangos o de dulces o algo así, estuviera curada de que, pues me puse un mandil y, bueno, se pone a prueba a una muchacha que pase y luego como que llegas tú. Y no sube interesado, es claro. Algo así estuviera chingón. Está bien, creo que eso no falla. Estuviera perro, le vendo tantos churros y le doy el dinero y ya no. Sí, sí, nos deja, sí nos deja, eso es buena onda. Pues le podemos preguntar, este, nada más déjame ver si van a traer las cámaras y ya para instalar todo. Ok, igual de todos modos. Ay, perdón. Ah, no, aquí yo traigo, aquí yo traigo las cámaras también. Ah, ¿en serio? Ay, súper. Sí, mira. Esta. Ah, ok. Esta otra. Ah, ok, súper. Lo que me falta son baterías, ya es que a veces se descargan. Ay, muchacho, no me digas. Pero, o sea, sí tengo batería, o sea, pero puede que se descargue. ¿Y tienes el tripía o no? No, me gusta más que lo tengan así como, que se vea natural, como, aunque no tenga estabilizador, pero que se vea como natural el agarre. El movimiento. Este padre. No tanto que esté así como, me gusta más como que se pueda mover o así. Ya, está cool. Bueno, está ahí. ¿Viene contigo? No. Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué onda? Buenas tardes. ¿Andas vendiendo? No, ando como, ando aquí las cámaras. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. No, pero no puedes andar vendiendo en la vía pública. No ando vendiendo. No, pero ahí está vendiendo nada, muchacho. Cálmate. Nada, nomás traigo cámaras y traigo unos micrófonos. ¿Muestras una identificación, por favor? Sí, mon. Pero, ¿por qué? ¿Te puedes identificar tú? ¿Quién eres tú? Te estoy pidiendo ya una identificación. O sea, no puedes estar tocando las cosas también, o sea. Te estoy pidiendo una identificación. ¿Puedes guardar tu celular? ¿El carro de quién es? Es mío. ¿El carro es tuyo? Sí, mon. ¿Me muestras tus papeles, por favor? Sí, mon. Sí, te está diciendo que es él. Bueno, señorita, yo estoy hablando con él, no con usted. Sí, oiga. Por favor. Pero, pues, yo vengo con él. Ando aquí en playas. Está bien, qué bueno. Lo que pasa es que aquí llega un muchacho, no se identifica. Y me está pidiendo mis documentos, que si estoy vendiendo en la vía pública. No sé si hay manera de que puedan venir aquí a checar. Oye, pero... Mira, aquí está la tarjeta de circulación. Pero ni siquiera tienes carro de policía, o sea, muchacho, ¿qué onda? Luego tiene... A ver, dígame la neta, hijo. ¿De quién es el carro? Aquí está la identificación. Sí, pero dime la neta, ¿de quién es el carro? Es mío, te estoy diciendo. Ahí está, Ira. Sí, te está diciendo que es él. Pero no coincide la matrícula, güey. Ah, sí, porque lo que pasa es que yo lo agarré así el carro, pues. Así venía con el bin, hombre, así... ¿Así venía? Simón. Antes de entrar, ¿no le voy a con un dios? Con número de serie, por favor. De hecho, esto lo llevamos al ministerio público para que lo dieran de alto y todo el rollo. ¿Qué pasa con la matrícula? Oye, pero sí está todo bien. Sí, todo está bien. De hecho, Ira, guacha. No, pero pues no le des tantas explicaciones. Aquí está el bin. No, ya le marqué a alguien para que checara porque este güey no sé qué pedo. Oye, pero igual se nos va a hacer tarde también. Nosotros tenemos que grabar y este señor, no sé... Pero si ya te está diciendo que el carro es de él. Si se está poniendo prepotente, voy a pedir una unidad para usted, señorita. Déjame hacer mi trabajo y hasta haga el suyo. Quédese de aquel lado, por favor. Pues poner las manos aquí, por favor. Pero, ¿por qué las voy a poner? El carro tiene reporte de robo. Este carro me lo habían robado. ¿Te lo habían robado? Simón. ¿Qué traes contigo? Nada, nomás. ¿Más? ¿Qué traes aquí? Rolar y tengo... Pon las manos arriba, por favor. Ay, no puede ser esto. O sea, ¿es en serio? ¿El carro es robado? No, eso es... O sea, ¿traes un carro robado para grabar videos? ¿Qué pedo? ¿Me vas a meter en un mega problema y tu carro es robado? O sea, neta, qué mala onda. Yo pensé que eras como profesional o algo así. No, pero güey, ¿por qué te te despues Andy? ¿A dónde me vas a llevar? Ponte acá a este lado y... No, o sea, si el carro es robado yo no quiero grabar contigo ni tener nada que ver contigo. Qué vergüenza, o sea, no manches. ¿Qué graban? ¿Qué tipo de cosas graban? Ese no es asunto tuyo, pero... No le estoy dando el respeto, señorita. Le estoy preguntando bien por eso. Usted haga su trabajo y si el chavo le está diciendo que el carro es de él, pues ¿por qué se lo va a quitar? ¿Qué más traes aparte de esto? Nada, es todo, güey. Lo más falta que traiga ahí, no sé... Pero, o sea, ¿quién eres tú, güey? O sea, ¿por qué me estás esposando, güey? Las cámaras son profesionales. ¿Tienes cómo comprobar su legalidad? Tengo todo, voy a robar todo, güey. ¿Tengo cómo traes ahorita? ¿Tengo cómo traes ahorita? Sí, guacho, güey. Todo trae un carro robado, qué vergüenza. ¿Qué vergüenza? No, no, pues el carro robado. No, no, ni modo, güey, ir a... Acércame de la unidad, por favor. O sea, que era ese en serio. ¿Esta es la vergüenza? Es que este carro me lo habían robado. Pues sí, pero... A lo mejor el Ministerio Público no le quitó el reporte de robo. Pero, ¿y ahora qué hago? O sea, ya se partió el día de grabación, te van a llevar... Ahorita va a venir alguien para checar este pedo. No, mira, la neta... Ah, pasa lo que llegue, te voy a tener que subir a la unidad. No, pasa, no vas a subir más que fuera. Mejor coopera, porque te va a salir peor. Qué vergüenza. A ver, hijo, pasa. Güey, ni siquiera te identificas, güey. ¿Por qué más subir? Ay, no, qué miedo. Yo no quiero estar aquí. ¿A dónde te lo vas a llevar? No, a ver, mira, marca la placa, porque este güey no sé qué pedo. Siéntete. ¿Dónde está tu teléfono? Siéntelo, no lo sé, pedo. Date la vuelta. ¿Dónde está tu teléfono? Ay, márcale el tuyo. Pero yo no tengo su número. Ni modo. Ay, no, no es cierto. Ay, ahorita va a venir una grúa por el vehículo. Las cámaras también se quedan confiscadas. Muchacho, pero ni siquiera tienes cómo comprobar esto. O sea, ¿es en serio? Él tampoco tiene cómo... Mira si quiere bajar, o sea, no. ¡Emic! ¿Qué? ¿A dónde te lo vas a llevar? ¿A dónde te lo vas a llevar? No, espérate, no otra... ¡Ay! Pobrecito. Sí, pues sí. ¿Cómo que pobrecito? Seguro. ¿Dices que el carro es tuyo? Pues el carro es tuyo, ya te puedes bajar. Vamos a grabar. Esto te pasa por andarme haciendo bromas en el Oxxo. ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, se pasa el bebé. ¿Para qué te metes conmigo si no sabes? Güey, me duelen bien feo las muñecas. ¡Qué se me quita madre! Vente para acá. Oye, pero yo no sé cómo quitar estas vainas. Ah, es que yo tengo la llave. Yo tengo la llave. Perdón, pero ¿para qué te llevas si no te aguantas? Me están doliendo bien feo las muñecas. Oye, pero es neta, sí. ¿Sí tiene reporte de robo? No, no tiene reporte de robo. Pero lo que sí es neta, ahí viene una unidad. ¿Sí? No me enchistes. Sí, alcanzo a marcar. Ve mis muñecas. No me vuelvas a tener ninguna broma. Aquí están tus papeles. Ah, él es amigo mío. Por cierto, se llama Luis. Ve mis muñecas. Ay, sí se los lastimé. Miren esto. Fue culpa de Amy. Bueno, tú lastimaste mi corazón con aquella broma, así que ya estamos a mano. Está bien, pero eso no se va a quedar así. Mi gente, esto la verdad no se va a quedar así. Así que esperen mi siguiente video. Que no se lleven. Y bueno, ya saben que a mí no me tienen que hacer bromas porque yo sí me pongo pesadita. Yo me las tomo muy en serio. Oye, pero yo no te esposé ni te amarré como ya sabes qué. No te hice nada. Me gusta jugar rudo, pero para qué. No, es que sí me hiciste sentir mal con esa broma. No, está bien, está bien. Chicos, si les gustó este video, compartan, denle like. Síganos en nuestras redes sociales. Aquí las vamos a dejar. A mi compañero lo encuentran aquí como Heraboy en todas las plataformas habidas y por haber. Les mando muchísimos besos. Cuídense mucho, denle like, compartan y síganos en todas nuestras redes sociales. No, 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 no. No. ¡Gracias!